El presente libro estudia la transformación del mundo entre 1789 y 1848, debido a lo que llamamos la doble revolución, la revolución francesa de 1789 y la contemporánea revolución industrial británica. Por ello no es estrictamente ni una historia de Europa ni del mundo. No obstante, cuando un país cualquiera haya sufrido las repercusiones de la doble revolución de este periodo, he procurado referirme a él aunque sea ligeramente. En cambio, si el impacto de la revolución fue imperceptible, lo he omitido. Así el lector encontrará páginas sobre Egipto y no sobre el Japón, más sobre Irlanda que sobre Bulgaria, más sobre América Latina que sobre África. Naturalmente, esto no quiere decir que las historias de los países y los pueblos que no figuran en este volumen tengan menos interés o importancia que las de los incluidos. Si su perspectiva es principalmente europea, o, más concretamente, franco-inglesa, es porque en dicho periodo del mundo, o al menos gran parte de él, se transformó en una base europea, o, mejor dicho, franco-inglesa. El objeto de este libro no es una narración detallada, sino una interpretación y lo que los franceses llaman autévolgara se hicieran. Su lector ideal será el formado, teóricamente, el ciudadano inteligente y culto, que no siente una mera curiosidad por el pasado, sino que desea saber cómo y por qué el mundo ha llegado a ser lo que soy y hacia dónde va. Por ello, sería pedante e inadecuado recargar el texto con una aparatosa erudición, como si se destinara a un público más especializado. Así pues, mis notas se refieren casi totalmente a las fuentes de las citas y las cifras, y en algún caso a reforzar la autoridad de algunas afirmaciones que pudieran parecer demasiado sorprendentes o polémicas. Pero nos parece oportuno decir algo acerca del material en el que se ha basado una gran parte de este libro. Todos los historiadores son más expertos, o, dicho de otro modo, más ignorantes, en unos campos que en otros. Fuera de una zona generalmente limitada, deben confiar ampliamente en la tarea de otros historiadores. Para el periodo 1789-1848 solo esta bibliografía secundaria forma una masa impresa tan vasta que sobrepasa el conocimiento de cualquier hombre, incluso, del que pudiera leer todos los idiomas en que está escrita. De hecho, todos los historiadores están limitados a manejar tan solo unas pocas lenguas. Por eso, no negamos que gran parte de este libro es de segunda y hasta de tercera mano, e inevitablemente contendrá errores y cortes que algunos lamentarán como el propio autor. Al final figura una bibliografía como guía para un estudio posterior más amplio. Aunque la trama de la historia no puede desenredarse en hilos separados sin destruirla, es muy conveniente, a efectos prácticos, cierta subdivisión del tema básico. De una manera general, he intentado dividir el libro en dos partes. La primera trata con amplitud el desarrollo principal del periodo, mientras la segunda es voz a la clase de sociedad producida por la doble revolución. Claro que hay interferencias deliberadas, pues la división no es cuestión de teoría, sino de pura conveniencia. Debo profundo agradecimiento a numerosas personas con quienes he discutido diferentes aspectos de este libro o que han leído sus capítulos en el manuscrito o en las pruebas, pero que no son responsables de mis errores, señaladamente, a J. D. Bernal, Douglas de Ickin, Erstfizer, Francis Haskell, H. G., Königsberg y R. F. Leslie. En particular, el capítulo 14 ve mucho a las ideas de Erstfizer. La señorita P. Ralf me prestó gran ayuda como secretaria y ayudante en el acopio de documentación. E. J. H. Londres, diciembre de 1961. Introducción. Las palabras son testigos que a menudo hablan más alto que los documentos. Consideremos algunos vocablos que fueron inventados o que adquirieron su significado moderno en el periodo de 60 años que abarca este volumen. Entre ellos están industria, industrial, fábrica, clase media, clase trabajadora, capitalismo y socialismo. Lo mismo podemos decir de aristocracia y de ferrocarril, liberal y conservador, como términos políticos, de nacionalismo, científico, ingeniero, proletariado y crisis económica, utilitario y estadística, sociología y otros muchos nombres de ciencias modernas, periodismo e ideología fueron acuñados o adaptados en dicha época, uno. Y lo mismo, huelga y depauperación. Imaginar el mundo moderno sin esas palabras, es decir, sin las cosas y conceptos a las que dan nombre, es medir la profundidad de la revolución producida entre 1789 y 1848, que supuso la mayor transformación en la historia humana desde los remotos tiempos en que los hombres inventaron la agricultura y la metalurgia, la escritura, la ciudad y el estado. Esta revolución transformó y sigue transformando al mundo entero. Pero, al considerarla hemos de distinguir con cuidado sus resultados a la larga, que no pueden limitarse a cualquier armazón social, organización política o distribución de fuerzas y recursos internacionales, y su fase primera y decisiva, estrechamente ligada a una específica situación social internacional. La gran revolución de 1789 a 1848 fue el triunfo no de la industria, como tal, sino de la industria, capitalista, no de la libertad y la igualdad en general, sino de la clase media, o sociedad, burguesa, y liberal, no de la economía moderna, sino de las economías y estados en una región geográfica particular del mundo, parte de Europa y algunas regiones de Norteamérica, cuyo centro fueron los estados rivales de Gran Bretaña y Francia. La transformación de 1789 a 1848 está constituida sobre todo por el trastorno gemelo iniciado en ambos países y propagado enseguida al mundo entero. Pero no es irrazonable considerar esta doble. Revolución, la francesa, más bien política, y la Revolución industrial inglesa, no tanto como algo perteneciente a la historia de los dos países que fueron sus principales mensajeros y símbolos, sino como el doble cráter de un anchísimo volcán regional. Ahora bien, que las simultáneas erupciones ocurrieran en Francia y Gran Bretaña y tuvieran características ligeramente diferentes no es cosa accidental ni carente de interés. Pero desde el punto de vista del historiador, digamos, del año 3000, como desde el punto de vista del observador chino o africano, es más relevante anotar que se produjeron una y otra en la Europa del noroeste y en sus prolongaciones ultramarinas, y que no hubieran tenido probabilidad alguna de suceder en aquel tiempo en ninguna otra parte del mundo. También es digno de señalar que en aquella época hubieran sido casi inconcebibles en otra forma que no fuera el triunfo del capitalismo liberal y burgués. Es evidente que una transformación tan profunda no puede comprenderse sin remontarse en la historia mucho más atrás de 1789, o al menos a las décadas que precedieron inmediatamente a esta fecha y que reflejan la crisis de los ancianos régimes del mundo occidental del norte, que la doble revolución iba a barrer. Quierase o no, es menester considerar la revolución norteamericana de 1776 como una erupción de significado igual al del anglo-francesa, o por lo menos como su más inmediata precursora y acuciadora, quierase o no, hemos de conceder fundamental importancia a las crisis constitucionales y a los trastornos y agitaciones económicas de 1760 a 1789, que explican claramente la ocasión y la hora de la gran explosión, aunque no sus causas fundamentales. Cuanto más habríamos de remontarnos en la historia, hasta la revolución inglesa del siglo XVII, hasta la reforma y el comienzo de la conquista militar y la explotación colonial del mundo por los europeos a principios del siglo XVI e incluso antes, no viene al caso para nuestro propósito, ya que semejante análisis a fondo nos llevaría mucho más allá de los límites cronológicos de este volumen. Aquí solo necesitamos observar que las fuerzas sociales y económicas y los instrumentos políticos e intelectuales de esta transformación ya estaban preparados en todo caso en una parte de Europa lo suficientemente basta para revolucionar al resto. Nuestro problema no es señalar la aparición de un mercado mundial, de una clase suficientemente activa de empresarios privados, o incluso, en Inglaterra, la de un Estado dedicado a sostener que el llevar al máximo las ganancias privadas era el fundamento de la política del gobierno. Ni tampoco señalar la evolución de la tecnología, los conocimientos científicos o la ideología de una creencia en el progreso individualista, secular o racionalista. Podemos dar por supuesta la existencia de todo eso en 1780, aunque no podamos afirmar que fuese suficientemente poderosa o estuviese suficientemente difundida. Por el contrario, debemos, si acaso, ponernos en guardia contra la tentación de pasar. Por alto la novedad de la doble revolución por la familiaridad de su apariencia externa, por el hecho innegable de que los trajes, modales y prosa de Robespierre y Sainteous no habrían estado desplazados en un salón del ancien régime, porque Jeremy Benson, cuyas ideas reformistas acogía la burguesía británica de 1830, fuera el hombre que había propuesto las mismas ideas a Catalina la Grande de Rusia y porque las manifestaciones más extremas de la política económica de la clase media procedieran de miembros de la Cámara de los Lores. Inglesa del siglo XVIII. Nuestro problema es, pues, explicar, no la existencia de esos elementos de una nueva economía y una nueva sociedad, sino su triunfo, trazar, no el progreso de su gradual zapado y minado en los siglos anteriores, sino la decisiva conquista de la fortaleza, y también señalar los profundos cambios que este súbito triunfo ocasionó en los países más inmediatamente afectados por él y en el resto del mundo, que se encontraba de pronto abierto a la invasión de las nuevas fuerzas, del burgués conquistador, para citar el título de una reciente historia universal de este periodo. Puesto que la doble revolución ocurrió en una parte de Europa y sus efectos más importantes e inmediatos fueron más evidentes allí, es inevitable que la historia a que se refiere este volumen sea principalmente regional. También es inevitable que por haberse esparcido la revolución mundial desde el doble cráter de Inglaterra y Francia tomase la forma de una expansión europea y conquistase al resto del mundo. Sin embargo, su consecuencia más importante para la historia universal fue el establecimiento del dominio del globo por parte de unos cuantos regímenes occidentales, especialmente por el británico, sin paralelo en la historia. Ante los mercaderes, las máquinas de vapor, los barcos y los cañones de Occidente, y también ante sus ideas, los viejos imperios y civilizaciones del mundo se derrumbaban y capitulaban. La India se convirtió en una provincia administrada por proconsules británicos, los estados islámicos fueron sacudidos por terribles crisis. África quedó abierta a la conquista directa. Incluso el gran imperio chino se vio obligado, en 1839-1842, a abrir sus fronteras a la explotación occidental. En 1848 nada se oponía a la conquista occidental de los territorios, que tanto los gobiernos como los negociantes consideraban conveniente ocupar, y el progreso de la empresa capitalista occidental solo era cuestión de tiempo. A pesar de todo ello, la historia de la doble revolución no es simplemente la del triunfo de la nueva sociedad burguesa. También es la historia de la aparición de las fuerzas que un siglo después de 1848 habrían de convertir la expansión en contracción. Lo curioso es que ya en 1848 este futuro cambio de fortunas era previsible en parte. Sin embargo, todavía no se podía creer que una vasta revolución mundial contra Occidente pudiera producirse al mediar el siglo XX. Solamente en el mundo islámico se pueden observar los primeros pasos del proceso por el que los conquistados por Occidente adoptan sus ideas y técnicas para devolverles un día la pelota, en los comienzos de la reforma interna occidentalista del imperio turco, hacia 1830, y sobre todo en la significativa, pero desdeñada, carrera de Mohamed Ali de Egipto. Pero también dentro de Europa estaban empezando a surgir las fuerzas e ideas que buscaban la sustitución de la nueva sociedad triunfante. El espectro del comunismo ya rondó a Europa en 1848, pero pudo ser exorcizado. Durante mucho tiempo sería todo lo ineficaz que son los fantasmas, sobre todo en el mundo occidental más inmediatamente transformado por la doble revolución. Pero si miramos al mundo de la década de 1960 no caeremos en la tentación de subestimar la fuerza histórica de la ideología socialista revolucionaria y de la comunista, nacidas de la reacción contra la doble revolución, y que hacia 1848 encontró su primera formulación clásica. El período histórico iniciado con la construcción de la primera fábrica del mundo moderno en Lancashire y la Revolución Francesa de 1789 termina con la construcción de su primera red ferroviaria y la publicación del Manifiesto Comunista.